Bienvenidos a otro walk en Amedotas Fitness Y esta vez es mucho abdomen Así es que vamos a empezar calentando Con un poco de estiramiento Vamos a poner así Y estiramos hacia arriba Lo más que podamos pegar las manos Y bajar la cadera al piso Estiren todo Que sienten como estira el abdomen Después vamos para atrás En la misma posición se mueven las manos de ahí Muevan a lo más adelante que puedan Para que se den la espalda Regresamos al abdomen De regreso Y ahora el walk es el siguiente Las holorocks nos vamos a acostar en el suelo Y lo que es, que es prácticamente una cuna Levantamos las piernas ahí Las manos estiradas Y subimos acá Y bajamos Y literalmente lo que hacemos es Mecernos todo este tiempo Cuenta cada vez que nuestros tobillos tocan el suelo Nos es una Pues en este caso sería Una Dos Tres Y lo más estirado que puedan Brazos y piernas Después de eso Siguen 50 super más Es como más o menos lo mismo Pero ahora Voltados hacia abajo Nos ponemos boca abajo Estiramos piernas Estiramos brazos Y subimos todo al mismo tiempo Dejando la cadera en el suelo Así que uno Y bajamos Dos Bajamos Tres Bajamos 50 de esos Y por último 30 segundos de plancha Posición de lagartija Todo recto No suban cadera Todo recto Nos quedamos 30 segundos ahí Ya que acabamos los 30 segundos sin movernos Volvemos a empezar Con 50 holorocks 50 super más Y 30 segundos de plank Hasta completar 5 rondas Sin descansos O sea Es todo corrido Una vez que acaben Ponen su Tiempo en los comentarios Y seguimos para enfriar Vamos a enfriar Igual que como empezamos Posición De lagartija Estiramos piernas Y bajamos Por el momento Yo creo que el abdomen Lo tiene en desecho Esto les va a estar Causando bastante placer Estar estirándolo Porque así No les va a doler Tanto mañana Vamos para atrás Para contraerlo Estiramos las manos Otra vez Hacia adelante Hacia atrás Hacia adelante Una vez más Y por último Hacia atrás Pues este fue Otro ejercicio En Adeltas Fitness Y nos vemos El próximo lunes Recuerden que en Facebook Twitter Tenemos muchos ejercicios Más Todos los días Estamos postiendo Diferentes ejercicios Síganme a mí también En las redes sociales Mi nombre es Deltenrique Y nos vemos La próxima semana ¡Gracias!